Y ahora vamos al tema del momento, el golpe final contra el Parlamento con la destitución de todos los diputados opositores y el escenario de las próximas elecciones del 6 de noviembre sin partidos ni candidatos opositores. El lunes pasado se cerró el plazo legal para la inscripción de alianzas electorales, quedando eliminado el derecho de la Coalición Nacional por la Democracia que estaba agrupada en torno al PLI, el derecho de poder participar e inscribir a sus candidatos, de manera que en la elección del 6 de noviembre únicamente podrán participar el FSLN y los partidos colaboracionistas encabezados por el PLC sin que exista algún partido o candidato opositor. Pero además el Consejo Supremo Electoral ha dictado una resolución destituyendo de sus cargos a 28 diputados opositores, 16 propietarios y 12 suplentes que fueron electos en 2011 por la alianza PLI, alegando al Consejo que estos se rehúsan a plegarse a la nueva bancada del PLI Sancudo que ha sido avalada por el FSLN. De manera que a partir de la próxima semana y después de las elecciones de noviembre, en la Asamblea Nacional únicamente habrá diputados oficialistas del FSLN y diputados Sancudo, sin ningún representante de la oposición. Esta noche analizaremos las consecuencias que tiene para la democracia este golpe de facto contra el Parlamento Nacional y cuáles son las alternativas que le quedan a la oposición al cerrarse todos los espacios políticos democráticos. Nos acompaña Eliseo Núñez, diputado del PLI, ahora destituido, Suyén Barabona, dirigente del MRS y el jurista liberal José Palé, todos miembros de la coalición nacional opositora que ahora no tienen ni casilla ni candidatos para ir a la elección. Buenas noches, José Suyén, Eliseo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos Fernando. Veamos primero lo que opinan los ciudadanos en las calles sobre el panorama de las elecciones del 6 de noviembre sin candidatos opositores. Nuestro colega Wilfredo Miranda hizo un sondeo en paradas de buses, universidades, mercados y centros comerciales. Le preguntó a la gente si va a votar o no en las elecciones y si éstas serán libres y transparentes y esto fue lo que respondieron. ¿Consideras que las elecciones de noviembre van a ser libres, transparentes y competitivas? Pues yo pienso que sí. Van a ser bastante honestas esta vez. ¿Por qué? Se están haciendo bastantes arreglos, parece, para que sean transparentes y que no hagan robos en las elecciones. No. ¿Por qué? Porque, bueno, pienso que porque no van a haber observadores internacionales, por eso. Por eso pienso que va a haber fraude después en estas elecciones. Claro que sí. Yo digo por lo que, como tantas obras buenas que la he hecho, usted sabe el mantenimiento que le ha dado, hay trabajo. Es cierto que hay bastantes ladrones pero es que no quieren trabajar, pero trabajo hay. Seguro que no. ¿Por qué, señor? Repito, todo el mundo lo sabe ya. Sí. Eso de elecciones libres y transparentes, eso quedó hace muy, pero muy atrás. Pero para mí que sean elecciones libres y claras. No compremos, no hagamos como en las otras elecciones que votaron muchas volantes, hicieron charangas, aparecieron por otro lado muchas, muchas votaciones con firme y un solo zaperoco. Han sido transparentes, todo va todo bien, las verificaciones, tuvieron unas verificaciones muy magníficas. Siempre va a haber alguien que se las robe. Sí, eso va a ser todo legal, todo bien va a salir, no va a haber problema para nada. Porque de hecho ya se sabe que estas elecciones ya las tenemos ganadas todas. Hay algo que yo he notado en el ambiente. No ha habido mucha importancia en el vulgo, en el público, lo que ha sucedido con el Partido Liberal Independiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No sé si hay trascendencia. No, no es democracia inicialmente porque yo opino que todos tienen derecho a expresarse, a votar en las casillas que quieran. Yo en lo personal no voto, no estoy de acuerdo con el gobierno en alguna cosa y prefiero no votar. Bien, pues, obviamente no, porque ¿contra quién vas a combatir? El partido de gobierno está ahí, pues, digamos, como quien dice, sin darle oportunidad a otros, solamente ellos, pues, ¿me entiendes? Cuando no existen otros grupos políticos, no. Son unas elecciones, este, fraudas. A mí me parece que el gobierno le debe pedir, este, concertación a esos grupos políticos para hacer las elecciones. Bueno, como ya la gota que derrama el bagazo, como bastante desinvergüenzada, pues, bueno, cada quien verdad ve las cosas desde su punto de vista. ¿Tú vas a votar? Pienso de que sí, pero no es prioridad para mí en estos días. No, no estoy a favor de nada del partido, ni política, nada de eso. Sí, bueno, pienso que voy a votar, pues, pero todavía no he decidido. No me interesa votar, ya no van a ganar los sandinistas, siempre ganan. No, yo no voy a votar por nadie. Lo mismo va a hacer. ¿Por quién va a votar? Por el presidente. Pues, no tengo ni una hasta la vez, pero vamos a ir a votar porque sé lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos. ¿Vos a votar ustedes? ¿Por qué? No tengo cédula. Sí hay por quién votar, pues, actualmente el gobierno que está ahorita y pienso, en mi opinión, yo voy a votar porque está ahorita porque he hecho bastantes cambios. No voto yo. O sea, no hay un partido al cual pueda sentirme seguro de que vaya a gobernar de forma justa. Eso es lo que dicen la gente en las calles. Algunos apoyan abiertamente al partido de gobierno, otros dicen que no van a votar y también hay gente que está resignada. Pero no se respira un ambiente de emergencia por el hecho de que se esté cercenando el derecho de la oposición. ¿Cómo se interpreta eso? Mira, el frente ha ocupado durante todos estos años el mismo tipo de estrategia que utilizó en la guerra. Y era que Managua era una especie de burbuja urbana durante la guerra y se mantenía lijado del resto de los problemas. Entonces, cuando vos haces cualquier ejercicio en Managua, te encontrás con que la gente no tiene grandes preocupaciones más que las del día a día. Y si a eso le sumas lo que hemos venido diciendo muchos adentro de la oposición, que tenemos que no abandonar el discurso de institucionalidad, pero sumarle el discurso de los problemas de la gente. Entonces, la gente no entiende que este camino político los está llevando a poner en riesgo sus trabajos, los estudios de sus hijos, todo lo que realmente hace que la vida sea tranquila. Y esto cuesta que se entienda, cuesta que se mire que vamos camino de un conflicto, porque todo el mundo cree que a él no le va a pasar. Entonces, ahí la gente cree que la parte política es casi como un deporte, que lo juegan otros y que a ellos no le afecta. Pero al final del día, la afección va a comenzar a verse, porque en este país hay un modelo económico que está dejando una exclusión enorme, que está enriqueciendo a unos pocos, empobreciendo al resto de la gente y manteniendo a la gente más pobre a través del clientelismo político del gobierno. Es cierto que ese sondeo se hizo en Managua, incluso en algunas paradas de buses donde hay gente que va y viene de la ciudad, pero en general lo que se percibe es una cierta resignación. La gente dice, bueno, le quitaron el derecho a aquellos, a los diputados, a los opositores. ¿No reaccionan realmente como electores de estos partidos políticos? Sí, no, yo creo que yendo más allá, porque yo también he estado en las calles casi todas las semanas repartiendo volantes sobre este tema, y lo que la gente te habla es también que esto es una farsa, te hablan de que esto es un circo electoral el que se está preparando para... O sea, desde antes posiblemente ya había una gran desconfianza porque no había condiciones para unas elecciones limpias y transparentes, y con el desenmascaramiento que ha tenido Daniel Ortega en este año, ¿verdad?, con lo que le ha hecho a eliminar a la oposición, el cancelar ilegalmente la posibilidad de observadores internacionales, yo creo que la gente ha estado cada vez más clara de que en efecto la apuesta no está en estas elecciones, porque para la gente no son elecciones, y que hay otras articulaciones que tienen que ocurrir, y otro tipo de movilizaciones alrededor de otros temas, no solo el tema electoral, y ese es el gran reto de cómo vincular todas las problemáticas y todo el descontento que existe, no solo en la ciudad, pero en el campo, sobre diferentes temas, y que la gente en algún momento tenía tal vez una apuesta a que podrían ser atendidas con un cambio, con una apuesta electoral, pero que ya está clara, se han cerrado las vías, entonces ese es el reto ahorita, que cómo podemos articularnos con todo ese descontento, y que esa movilización masiva que tiene que ocurrir, ocurra. Ahora los diputados del PRI, los diputados opositores, pues tendrán que estar necesariamente en las calles, o donde está la población, porque no se les han cerrado las puertas dentro del parlamento, el último paso, esta destitución de 16 diputados propietarios y 12 suplentes que fueron electos por el PRI, ¿cómo se justifica eso por parte del Consejo Supremo Electoral? ¿Hay algún fundamento jurídico o es un asunto político? Es meramente político, no hay ninguna justificación, más bien una transgresión cruda, violenta al ordenamiento constitucional, porque nuestra constitución establece la soberanía popular, es la población con su voto quien elija a los diputados, y también nuestro régimen es una democracia representativa, esos diputados represtaban ahí porque los eligió, porque los seleccionó la población, no puede ninguna autoridad ir contra lo que decidieron con su voto mal contado, por todos los fraudos retirados, pero votos al fin 800 y pico mil de ciudadanos que los escogieron a esos diputados. Entonces se han roto los pilares fundamentales de nuestra democracia, y otro también, el pluralismo político. Hoy, al alterarse la composición de la Asamblea Nacional, está una asamblea monocolor, una asamblea que solo representa los intereses del partido de gobierno y de los cómplices, los colaboracionistas que seguirán ahí. Entonces no representa a toda la nación, está perdiendo legitimidad, y se está consumando con este hecho un golpe de Estado continuado a toda la institucionalidad que ha sostenido Nicaragua. En los 10 últimos años, Daniel Ortega ha destruido toda la democracia de Nicaragua, hoy toma el último espacio, el último recuerdo que había de oposición legal, ya no hay oposición legal más en Nicaragua. ¿Qué pasa a lo interno del Pli y del MRS, pues como estructuras o como integrantes en esta coalición que tenían una representación parlamentaria? Porque a final de cuentas, ellos por lista están sacando a 28, pero están integrando a otros. Quiere decir que dentro de esa coalición opositora hay fisuras o hay sectores que se prestan a jugar ese juego y a partir de ahora se convierten en colaboracionistas. Acordate que la mayoría de los suplentes fueron cedidos a la alianza, y esencialmente buena parte de los suplentes que están viendo plegados en este juego son los suplentes que fueron por el movimiento de Maximino Rodríguez. Es decir, es gente que venía del lado del PLC, Maximino lo llevó ahí, y ahora que Maximino es candidato del PLC, obviamente para él es conveniente regresarlo a su movimiento. Y qué mejor manera que destituir a los opositores y ponerlos a ellos. O sea, en esto están involucrados los colaboracionistas, hay más cosas que se pueden ver ahí, y definitivamente fisuras siempre hay, siempre va a haber alguien que tenga miedos, que tenga cualquier otro tipo de interés diferente al que se tiene, pero realmente el que vos tengas a 16, 17 diputados básicamente, en una sola línea, después de tantos ataques, después de tantos halagos incluso que han habido, porque ha habido de todo en este último mes, te quiere decir que hay 17, 16 personas que están dispuestas a mantener sus principios, aparte de los suplentes, pues que los suplentes que ellos escogieron es los que saben de que no vamos a ponernos... Hay mucha gente que no comparte esta clase de acciones autoritarias del gobierno, pero igual están esperando que se produzca alguna clase de reacción o alguna clase de iniciativa para decidir qué rumbo seguir. Y dicen, bueno, primero prohibieron la observación electoral, todo el mundo estaba en contra, pero no pasó nada. Le quitaron la representación legal al PLI, no le permitieron inscribirse, ahora lo dejan, lo despojan completamente de representación parlamentaria. ¿Qué alternativa o cuál es ahora la estrategia de la coalición opositora en unas elecciones en las que no tienen casillas, ni tienen candidatos, ni tienen espacio parlamentario? Sí, solo iniciar aclarando, porque en el caso del MRS, en efecto, todos nuestros diputados, propietarios y suplentes fueron... se les pasaron pues la guillotina. Y sí decir que el análisis es que en realidad este es el momento de mayor debilidad, Ortega. Parece raro por toda la represión que está ejerciendo y el control que tiene. Sin embargo, muestra una tremenda debilidad, porque lo que muestra es que no tiene la popularidad para ganar en unas elecciones en condiciones de transparencia. Quiere decir que quienes estamos en contra de lo que está pasando y en contra del actuar autoritario, del orteguismo, somos la mayoría, pero tenemos que en efecto articularnos, pero somos la mayoría. Eso para iniciar. Y segundo, nosotros hemos dicho claramente, y comparto lo que dice Eliseo, yo creo que ha habido una cohesión muy grande con respecto a... en la coalición, en decir que esto es una farsa electoral, que nosotros no estamos apostando a este noviembre del 2016, ya, o sea, estamos claros de que ya esos espacios están cerrados, pero tampoco estamos diciendo que es que vamos a... que necesitamos otros cinco años más de estar esperando a que haya otro proceso electoral. No, eso no es lo que estamos diciendo. Nosotros estamos diciendo que aquí debemos de ejercer presión, movilizarnos, articularnos, integrarnos con todos los que somos mayoría, que estamos descontentos, y buscar la salida. Y la salida es que en efecto el próximo año puedan haber otras elecciones en donde están todas las condiciones que nosotros requerimos. Y eso es una salida política, no es legal, es política. Tenemos que forzar ese proceso para que Ortega y el resto, pues también nos podamos obtener esas elecciones transparentes que nos merecemos y que tenemos derechos. Eso depende en esencia de la legitimidad que logre o la ilegitimidad que tenga la elección del 6 de noviembre. Hay precedentes. En el caso de Perú, por ejemplo, Fujimori ganó una elección que fue impugnada masivamente por la población bajo el liderazgo en su momento de Alejandro Toledo con la presencia de observadores de la OEA y seis meses después se convocó a otra elección y el gobierno de Fujimori se acabó. Pero había una masiva participación popular de la gente en las calles presionando. En este caso, ¿de qué depende la legitimidad o ilegitimidad de lo que ocurra el 6 de noviembre? Ya existía una desmotivación de los ciudadanos por falta de criibilidad en el sistema electoral de Ortega. Por todos los fraudes que ha venido incurriendo tanto en elecciones nacionales, regionales como municipales. Esto se ha incrementado y ya está alcanzando niveles muy altos. Ya la gente quiere protestar, reclamar contra el sistema que se le quiere imponer en que la gente puede votar pero no puede elegir. Lo esencial en una democracia es poder elegir. No es el voto el que hace la democracia. Ese es el mecanismo para llegar a la toma de decisión. Es lo que construye verdaderamente el gobierno, que la gente se hace a su propio gobierno con ese voto, que aquí en Nicaragua esa posibilidad está limitada. Ya Ortega se ha encargado de decirnos lo que sabíamos, que no se puede seguir jugando a la democracia en una dictadura. Esto ya es una dictadura en que no existe ninguna posibilidad de incidencia, de cambio a través de las elecciones. Son elecciones que se han convertido en una farsa, en que no hay ninguna opción, ninguna condición. Yo me atrevería a decir, Carlos Fernando, que son las peores condiciones en que se han vivido para elecciones en los últimos años. Si no pueden elegir, y por el otro lado nadie está hablando de recurrir a la violencia, a pesar de que se están cerrando todos los espacios políticos, cuál es la posición que adoptará esta coalición en relación con la elección del 6 de noviembre. No pueden participar, van a llamar a su electorado o a los sectores en los que tienen influencia a no participar, a votar nulo, a abstenerse. ¿Cuál es la opción? Mira, lo importante es que se decida ir por la vía del voto nulo, por la abstención, que pueda documentar cualquiera de las dos cosas. Yo creo que la abstención es más fácil documentarla que el voto nulo, porque el voto nulo ellos lo asumen adentro y lo procesan. Y entonces, si vos lográs contabilizar desde afuera de las mesas, como que si fuese un conteo rápido, ¿cuánta gente del padrón que está pegada en la pared fue a votar? Entonces vos podés realmente sacar un número de abstención y con eso brindar realmente si hubo o no legitimidad en este proceso. Entonces yo creo que el reto de la oposición actualmente es organizarse lo suficiente para poder cuantificar el nivel de abstención. Ese es el éxito, porque en la medida que sea creíble esa cuantificación y que logremos nosotros decir que no son legítimas, solo va a ser falta juntar con el resto de voluntades que están dispersas, pero que ahí están voluntades que no aceptan este gobierno. ¿Y a qué me refiero con esto? El canal, los mineros, los transportistas, la gente que no quiere concesiones de madereras en su área, los misquitos con el problema que tienen en la área de Bozaguá. O sea, hay un montón de problemas sociales que no han podido ser encadenados. Pero si vos haces las acciones necesarias y principalmente le devolves prestigio a la política, porque Ortega está pudiendo hacer esto no porque realmente no haya gente que crea en la democracia, sino porque no hay gente que crea en los políticos. Ortega, la apuesta de él fue a creerse de que todos los políticos liberales éramos unos vendidos, que nos íbamos a ir por el dinero, que una vez que Pedro Reyes estuviera en el partido íbamos a ir todos en las listas de diputados o que íbamos a ir a otro lado. Y él se encontró con la sorpresa de que habemos gente, y eso lo digo por mí, y creo que también hay mucha gente que te lo va a decir igual en esta coalición, que yo lo único que quiero de esto es poder ver a los ojos a mis hijos y decirle actúe dignamente, aparte de cualquier otra cosa, y poder heredarle eso a mis hijos, ya ni siquiera al resto de las personas. Y entonces eso es lo que nosotros creemos de que ha hecho que Ortega realmente dé este zarpazo, y lo da, y lo que hay que hacer ahora es deslegitimar el proceso con la contabilidad de la abstención y encadenar las voluntades que ya están en contra de él. ¿Es delito abstenerse? ¿Es delito no votar? Pregunto eso porque algunos expertos en temas electorales citan la ley electoral y dicen, de acuerdo a la ley electoral no se puede hacer una campaña de abstención. ¿Qué dice la ley electoral, doctor? La ley electoral parte de lo que establece la Constitución. El voto es un derecho, y como es el del ciudadano, cada quien decide si lo ejerce o no lo ejerce. La abstención como una medida cívica de impugnación de la legitimidad de las elecciones cuando vos ves que todo el sistema está en contra de la democracia que vos aspirás, que vos buscas, es legítima y democrática. Abstenerse es tan democrático y tan legítimo como ir a votar. Y es algo que los ciudadanos tienen mucho peso. Pueden hacer mucho los nicaragüenses con quedarse en su casa el 6 de noviembre. Están mandando un mensaje muy poderoso a Ortega. Están diciéndole, no creemos en tu farsa. Queremos verdadera democracia. Y queremos que se repita esa elección. ¿Qué es lo que prohíbe la ley electoral? La ley electoral lo único que prohíbe en seguimiento a la Constitución es obligar a alguien a abstenerse. Es decir, que yo vaya e impida que alguien vaya a votar. Y aquí es una cuestión de conciencia. Se llama en la doctrina política moderna la abstención activa ideológica. Estoy en contra del sistema que se quiere imponer porque no me garantiza mi derecho ciudadano. La compra de votos, el soborno, la cooptación para votar es un delito. Sí, sí, definitivamente. Pero eso se practica. Pero se practica y lo practica el Estado porque obliga a sus empleados públicos a ir a votar. Y eso no se sanciona. Entonces no se puede hablar de que es delito el abstenerse. Es un derecho ciudadano reconocido por la Constitución y es la mejor forma que tenemos para expresar nuestro repudio a esta farsa. Los que deberían de estar presos son los que han armado toda esta farsa electoral y además han irrespetado absolutamente la ley electoral. Y así es. O sea, no es ningún delito abstenerse. Es realmente el forzar, como nos han forzado aquí, a tener que abstenernos porque no hay por quién votar. Y eso te lo dice la gente, no lo decimos nosotros. O sea, te dicen no hay por quién votar, no hay candidatos, no hay oposición. No tengo opciones en esto. Me han confiscado mi derecho a elegir. Pues eso te lo dice la gente. No lo dice solo la gente que está en partido de oposición. Pero supongo que hay una abstención pasiva de que uno se quede en su casa y hay una abstención activa de manifestarse de otra manera. Sí, y hay además, por ejemplo, si sos un empleado público, hay algunos que van a ser forzados a ir a posiblemente ejercer su voto, como lo hicieron en la verificación, que les pedían colía de verificación. Pues entonces también ahí hay otras opciones de repudio que tendrán que tomar y puede ser el votar nulo y el documentar de otra forma. Pero además nosotros no solo estamos diciendo lo que hay que hacer para ese día, pero hay que hacer antes de ese día, movilizarnos en conjunto. Y con respecto a este tema de los diputados, nosotros vamos a salir la próxima semana a repudiar lo que ha pasado. Porque no se trata de solo los que eligieron a los del PLI o a los del MRS. Se trata aquí el mensaje es que ahora, si vos querés un mejor presupuesto o aumentar el presupuesto de educación, aumentar el presupuesto de salud, derogar la ley 840, que entonces ya no tenés esas opciones, porque el único interlocutor es Daniel Ortega y todos sus diputados, sus diputados zancudos. Y si estás en contra de, o haces una variante a su posicionamiento, entonces quita a los diputados. O sea, se nos ha negado la posibilidad de elegir, pero además que cuando elegiste, que en nuestro caso a estos diputados, ahora, en completa violación, los destituyen, pues, y nos llegan a nosotros. Una elección de Ortega sin competencia electoral, sin observación electoral, con los diputados excluidos, y sin ninguna participación de otros sectores que no sean partidos y candidatos zancudos, afectaría a futuro el clima de negocios en el país, la alianza del gobierno con el gran capital. Aquí se respira un clima de gran normalidad en esos sectores. Es decir, el capital dijo, no nos gusta la prohibición de la observación electoral, sin embargo, no hay diálogo político, hay diálogo en temas económicos con el capital, pero no en temas políticos. Obviamente sí lo va a afectar. Y aquí hemos insistido nosotros en decir, pongan el ejemplo de Somoza y el de Pinochet, dos gobiernos autoritarios, dos gobiernos que de alguna manera se llevaron bien con el sector privado hasta cuando hubo procesos de ruptura, en el caso de Somoza, y que uno de ellos no entendió que tenía que darle paso a un modelo democrático. El otro fue forzado a eso por las circunstancias, pero aún así pudo haberlo entendido y pudo haberse obligado, pudo haber obligado a la sociedad a sacarlo por la vía de la arma, que era Pinochet. Chile siguió progresando, Chile siguió prosperando, y la democracia le ha dado sostenibilidad a un crecimiento económico que fue conseguido a autoritarismo inicialmente, pero que no pudo haber sido sostenible si no se llevaba la democracia a Chile. En Nicaragua, el crecimiento económico de Somoza colapsa frente a una guerra que empieza con la guerra de insurrección en contra de él y termina con la guerra en contra del Frente Sandinista durante los siguientes ocho años. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Eso es lo que quiere el sector privado para Nicaragua? ¿Volver a llegar al punto en que se llegó en 1977-78 en que se obliga a la explosión social porque nadie aguanta vivir sin libertad? Y eso es una cosa que cuesta entenderlo, pero nadie aguanta vivir sin libertad. Y entonces obliga a la explosión social y todas las inversiones comienzan otra vez a sucumbir bajo el conflicto y otra vez volvemos a empezar de cero. Entonces, la estabilidad que te da el autoritarismo es una estabilidad de corto plazo. La democracia te da sostenibilidad del clima de negocio a largo plazo y puedes hacer mejores apuestas. La semana pasada, incluso la fórmula electoral de la coalición opositora que ha sido también decapitada en todo este proceso, se reunió con el secretario general de la OEA, Almagro, discutieron el tema del caso de Nicaragua, la Carta Democrática, hablaron con diferentes sectores en el exterior, pero cuando uno habla con representantes de otros gobiernos, organizaciones internacionales, básicamente lo que dicen es en Nicaragua hay una regresión autoritaria, está claramente documentada, pero mientras en Nicaragua no haya una reacción de la oposición nacional, ninguna agencia internacional, ningún observador internacional pues va a tener una incidencia para cambiar ese proceso. Definitivamente, esta lucha corresponde a los nicaragüenses, es un proceso, no es corto, es difícil, es complejo, se requiere mucho valor, van a surgir nuevos liderazgos, esta es una nueva realidad, la gente no quiere acostumbrarse que ya no vivimos en democracia, es difícil pensarse que estamos en una dictadura, y el sector privado, si vos platicas con ellos al interno, independientemente del discurso externo de su cúpula, de sus dirigentes, ya hay preocupación, porque se están viendo en el espejo de la clase política, y dudan ya de que ellos tengan también posibilidades de continuar haciendo negocios cuando les puede pasar, cuando no hay justicia, cuando no hay Estado de Derecho, mañana puede ser ellos o cualquier nicaragüense el que puede ser víctima de una arbitrariedad como la que estamos viendo con esta decisión del Consejo Supremo Electoral y todas las demás que ha hecho Ortega, y que está Ortega con todas esas arbitrariedades poniendo de nuevo a Nicaragua en el radar internacional. Es muy importante la solidaridad democrática, pero es más importante esa conciencia creciente de los nicaragüenses y el saber que podemos hacer cambios, y que podemos incidir cívicamente y pacíficamente. De esta fecha al 6 de noviembre, ¿ustedes consideran, evalúan, que hay algún puente, alguna posibilidad que permita que la gente vincule lo que está ocurriendo en su entorno, la frustración por obtener un empleo de calidad, lo que le afecte en el costo de la vida, u otros problemas como los que mencionaste anteriormente con el cierre del espacio político? Ya lo vimos, hace dos semanas hubo una manifestación de mujeres en Jalapa que están preocupadas por el hecho de que no tienen comida, por el hecho de la producción, por la falta de apoyo del gobierno, y está vinculado al tema electoral. O sea, uno de los lemas era que yo no voto mi voto, pues ese era parte de los lemas, y aquí queremos elecciones limpias y transparentes, entonces ya hay, y también en todos esos sectores de los que hablaba el diputado, claro que sí, están vinculados, ya todo el mundo sabe que para derogar la ley 840 no lo van a hacer los diputados de los que son dueños Daniel Ortega, eso no va a ocurrir, y ya están claros que a finales de este año los diputados que van a surgir de ahí tampoco van a tener ninguna legitimidad, entonces yo creo que este es el momento de sumar muchísimas voluntades, de sumar a otros movimientos que andamos buscando el cambio en temas específicos, temas de derechos de las mujeres, temas de medio ambiente, que todo eso está vinculado al hecho de que este gobierno tiene sus manos metidas en los problemas también de deforestación, tiene sus manos o obstaculiza la posibilidad de promover la equidad de género, promover la salud, promover mejor educación, etc. Entonces todo eso está vinculado, y yo sí creo que el sector privado está muy preocupado, les preocupan las alertas que sacó el gobierno de México, les preocupan las alertas que sacó Estados Unidos, y ya están siendo afectados por el hecho de la expulsión de esos dos funcionarios de Estados Unidos, las exportaciones de este país se van a ver afectadas en este año y el próximo. La maquinaria electoral del FSLN se está preparando para una elección, hay documentos internos que así lo describen, no una elección, pues a una movilización a refrendar la candidatura a la reelección del comandante Ortega, la incógnita que se tendrá que despejar antes del martes es cuál será la fórmula de sucesión que él va a marcar si la señora Rosario Murillo será parte de esa fórmula presidencial o cuál será la vía en todo caso para asegurar que este proyecto político que controle en este momento la pareja presidencial tenga una continuidad a futuro. Él tiene que nombrar un candidato diferente al general Hález Lebel. O sea, Hález Lebel sale fuera de este juego por una razón sencilla. Lo mismo que nos ha hecho a nosotros como oposición cuando nos quitó a ELN, después quitarnos el PLI, para no consolidar una marca opositora en contra de él, tampoco puede consolidar una sucesión. Quita Jaime Morales, ahora quita Omar Hález Lebel y mañana, si no pone a Rosario, pone a otro, pero también lo quita después porque lo que él no quiere es consolidar a alguien que se mire como sucesor de él, que no sea parte de la familia de Ortega. Entonces, esta maquinaria lo que se va a movilizar es a refrendar a Ortega, como bien decís, pero necesariamente también se moviliza hacia su propio destino, que es que el Frente Sandinista no sobrevive sin Ortega y no va a sobrevivir con la familia Ortega, no sobrevive sin Daniel Ortega. Entonces, es un partido... Lo que estás diciendo es que no hay posibilidad de una sucesión dinástica. No hay una posibilidad de una sucesión dinástica. Él la va a forzar, la va a poner, pero lo que va a sufrir es una implosión porque no son capaces de sostenerse sus herederos. Y eso se va a ver. Y creo que parte de lo que estamos viviendo los opositores hoy es precisamente la lección que él quiere darle a sus internos, a su oposición interna y decirle, si soy capaz de hacer eso afuera, con vos puedo hacerlo. Y otra cosa más. O sea, él sabe que una vez que imponga la sucesión dinástica, ya sea poniendo a Rosario de vicepresidente o dándole el primer ministerio y acomodando a sus hijos ahí, él sabe que va a haber algo internamente. Entonces, él no quiere darle salida a su disidencia interna. Entonces, elimina la oposición real para que en caso de tener disidencia interna no tenga para dónde caminar. Gracias, Eliseo Núñez. Soy en Parabona, José Palé. Veremos si la gente acepta como un hecho consumado este proceso de decapitar a la oposición, cercenarle sus derechos, que son también los derechos del electorado, o si se produce una reacción de la ciudadanía en las próximas semanas, que a final de cuentas tiene la última palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!